Un compromiso con los muchachos que habíamos asumido hacía dos semanas más o menos o tres semanas más o menos, que nos pidieron unas camisetas para señores, los chullos B en señores y la verdad que gustoso, gustoso de colaborar, la mayoría de los equipos están jugando con camisetas ya muy viejas que les falta alguna, que te falta el 8, que te falta el 2, así que van completando como pueden los changos y bueno, acá tienen la posibilidad de ir y elegir cada uno el modelo que les gusta y ellos eligen a su gusto y la verdad que están chochos los muchachos con esta colaboración que les hemos hecho con Sebastián a ellos y contigo ya vamos entregando más de 30 equipos de fútbol entre Maxi, Senior, Super Maxi y también para el campeonato de primera que hemos entregado, así que gustoso, gustoso porque nos parece que el deporte hay que alentarlo hay que darle las herramientas para que puedan hacer deporte tanto los jóvenes como los más grandes mira para los más viejos como nosotros, que también juego, también jugamos el Maxi, estamos punteros con San Sebastián de paso Beto el Chivo ahí, nos cambia la vida porque por ahí el fin de semana no hacíamos nada y durante la semana no hacíamos nada, hoy el sábado vamos a jugar y durante la semana por ahí muchos no digo todos pero muchos, hacemos algo de trote, nos preparamos físicamente para no ir a dar lástima en la cancha así que gustoso y sacarse un poco el estrés, un momento difícil de Argentina, hay que llevar una casa sobre los hombros y por ahí un poco salirse de esa realidad la verdad que sí, compartir ese momento con changos amigos porque los que van a jugar los changos del equipo de los chullos son changos amigos, van a compartir, van a disfrutar van a divertirse en la cancha, después se comen un lindo asado el tercer tiempo es infaltable, así que la verdad que nos motiva a todos, a todos los changos grandes nos motiva el fútbol tanto de la liga como el de senior, pre-senior, senior, Maxi y super Maxi la verdad que es muy lindo lo que está pasando en Chilecito con tanta gente que está jugando hay muchísimos equipos participando así que gustoso después de dar una mano a todos los muchachos Rodrigo, y cómo es lo económico, llegar con el pedido del gobernador, hay que gestionar, lleva su tiempo, cómo es sí, sí, la verdad que como todas las cosas en política, nosotros llevamos este pedido al gobernador de la provincia el gobernador nos autoriza los fondos y vamos pudiendo cumplir con los compromisos te digo que le quiero mandar un gran saludo y un agradecimiento a Pipi porque por ahí nos hace y nos entrega las camisetas sin que le paguen o por ahí le quedamos debiendo y él lo mismo nos entrega las camisetas, la verdad que tiene una empresa muy linda que hace unas camisetas y pantaloncitos hermosos, no tiene nada que envidiarle a ninguna empresa del país en la confección y en la calidad que tienen las camisetas y también en los precios, eso también hay que decirlo y es una empresa local que le da trabajo a mucha gente de acá de Chilecito y eso es muy valorable, así que...